Hola, mi nombre es Loli y con Carla queremos contarte con mucha alegría que ya salió el podcast más libre. Este proyecto surge porque desde nuestra profesión, la psicología y desde nuestra fe católica, notábamos que nos suele faltar tiempo para escucharnos. Los meses pasan muy rápido y te encontrás en un lugar en el que no esperabas estar. Te sentís preso de la rutina que no te da espacio para responder a esos cambios que sabes que necesitas, pero te da miedo iniciar. Y es que todos llegamos ahí en algún momento. Es una buena señal porque es el primer paso para iniciar este camino de la libertad. Queremos acompañarte y ser parte de tu proceso. Te dejaremos el link del primer episodio en show notes de este podcast. Podrás escucharlo en tu plataforma favorita. ¡Un fuerte abrazo! Bienvenidos a nuestro tercer episodio de La Conjura de los Tibios. Yo soy José Miguel Ángeles de León. Hoy me acompaña Marta, como habitualmente. Y hoy tenemos un invitado muy especial, el padre Hugo Montes, con quien conversaremos en torno a la unidad de la iglesia en tiempos de polarización. Y esperamos que este episodio sea quizás un pequeño granito de arena para contribuir en esta campaña de esclarecimiento y que nos dé posibilidades para discernir mejor nuestro papel en la barca de Pedro. O más que nuestro papel, nuestra vocación. Súper, sí. Creo que esto del granito de arena me parece súper importante. Hola, yo soy Marta y voy a presentarles un poquito sobre el padre Hugo que nos acompaña hoy. El padre Hugo nació en Aguascalientes en 1971. Estudió Ingeniería en Sistemas Computacionales desde el 84. Entró a la Legión de Cristo en 1993. Se graduó de Ingeniería defendiendo una tesis sobre las condiciones de posibilidad de la inteligencia artificial en 2001. Los estudios los interrumpió en 94 y los retomó en 97. Fue ordenado sacerdote por el cardenal Frank Rodé en 2004 y en su ministerio sacerdotal ha trabajado en Roma, Caracas, Ciudad de México, Hermosillo, Tijuana, Monterrey y actualmente en Torreón y Durango. Tiene una afición al rock desde la infancia y a la filosofía que comenzó en preparatoria y tiene un interés profundo por la vida de oración y la historia de la mística en la iglesia que comenzó hace cuatro años. Y curiosamente al mismo tiempo comenzó a estudiar guitarra eléctrica. Entonces, hola padre, ¿cómo está? ¿Qué tal? Saludos. Gracias por la invitación. Muy bien, padre. Pues es un honor que nos pueda acompañar el día de hoy en nuestro tercer episodio del podcast. Creo que, bueno, este es el primer sacerdote que invitamos al podcast. Generalmente nuestro enfoque ha sido muy hacia los laicos. Pero creo que creemos que es muy importante tener esta visión pastoral más directa, digamos, para poder tener certezas en un tiempo tan confuso, tan convulso, con tanta información. Y que desgraciadamente pues esto lleva a polarizaciones, a señalamientos, a prejuicios que van generando pues una división grave en la iglesia, ¿no? Muchas veces, bueno, este es mi diagnóstico, por una especie como de autorreferencialidad, donde se antepone nuestro gusto frente al magisterio y frente a una tradición milenaria. Entonces, padre, yo con lo primero que me gustaría preguntarle para entrar en diálogo en este episodio es, ¿usted cómo ve nuestro tiempo respecto a esta polarización? Y usted como sacerdote, ¿cómo lo vive? Bueno, a ver, ciertamente estamos viviendo efectivamente un tiempo convulso como sacerdote y más como legionario de Cristo. Vamos a ver, de las cosas que más me preocupan es la, por una parte, la desconfianza creciente del pueblo de Dios hacia la figura del sacerdote. Y digo, siendo legionario de Cristo, nuestra congregación es tristemente famosa porque objetivamente nuestro fundador tuvo una actuación, varias actuaciones que no van de acuerdo con un sacerdote. Ahora, ojalá el caso de nuestro fundador hubiera sido el único, pero el gran problema es que se convirtió después en un problema más o menos generalizado en la iglesia. Entonces, especialmente el tema de los abusos de sacerdotes a niños ha sido una cosa que ha minado, ha socavado la confianza en general de los fieles hacia la figura del sacerdote. Por una parte, yo veo que eso está muy marcado. Ahora, por otra parte, ya desde que yo estuve en Tijuana hace como, yo llegué a Tijuana hace más o menos nueve años, yo veía una, yo pensaba que mucho tenía que ver la cercanía con Estados Unidos y mucha de la forma de vivir la fe en Estados Unidos que a veces tiende a ser un poquito como puritana, ¿no? Entonces, yo veía una tendencia hacia el conservadurismo, hacia el radicalismo y lo veía preocupante, platicaba con algunos de los legionarios. Había un legionario de Cristo que estuvo trabajando en algún lugar de California y que más o menos tuvo notoriedad y tenía mucho influjo ahí en Tijuana y yo recuerdo que su postura era así como muy tradicionalista, ¿no? Y con un gran pesimismo hacia la iglesia, la congregación, nosotros, pues parte de nuestro carisma es como muy cercano a la figura del Santo Padre. Entonces, la congregación le llamó la atención varias veces por cosas que decía, ciertas cosas de milenarismo, de cosas como que el fin del mundo ya está cerca, pero también una actitud muy crítica hacia el Santo Padre. Y yo recuerdo con mis compañeros sacerdotes, cuando el Padre alguna vez visitaba Tijuana, pues que le decíamos, oiga, Padre, es que sus posturas confunden. Y ya desde ahí yo iba notando esa polarización. Entonces, por una parte está el tema de los sacerdotes y por otra parte está el tema de una creciente desconfianza también hacia la iglesia y hacia la figura del Papa Francisco. Es el primer Papa jesuita, es el primer Papa latinoamericano, americano en absoluto, pero pues de esta parte de América, que es Latinoamérica, y tiene una forma de ser muy diferente al menos a los papas que yo estaba habituado, ¿no? A mí no me tocó Juan 23, pero pues videos y así. Cuando yo nací estaba Pablo VI y recuerdo la elección de Juan Pablo I y mucho, o sea, yo crecí con el magisterio de San Juan Pablo II y luego parte de mi teología la estudié con el Papa Benedicto como Papa. Y el Papa Francisco pues tiene un estilo muy diferente, mucho más social, como muchos de los jesuitas. Y entonces eso también ha creado una gran suspicacia en una parte de la iglesia, ¿no? Ciertamente, al menos José Miguel y yo nos conocemos de Twitter y no podemos decir que Twitter es el universo, pero si el Twitter católico en español, pues en fin, ahí hay una clara tendencia, una clara tensión con ese ambiente tradicionalista. Y cuando digo tradicionalista es ir más allá de la tradición, ¿no? A nosotros, a los legendarios de Cristo, algunas diócesis nos han cerrado las puertas porque somos muy papistas, porque somos conservadores. En Estados Unidos tenemos fama de ser conservadores y nos han cerrado las puertas en varios lugares. Pero si ustedes se meten a Twitter, no soy el único legionario que tachan a veces de TV, de Tendepuentes, de este, o sea, el hecho de estar a favor del Papa pareciera que es como este, pues como un estigma, que ya por eso eres liberal y se está hablando de modernismo y los modernistas. Y de repente eso que yo jamás me imaginé, que cuando estaba en Tijuana lo veía como latente, pero el desconocimiento hacia el Vaticano II, por lo menos en este Twitter católico en español, pues se nota, ¿no? A veces como que una clara tendencia a desconocerlo. Pero ese es el ambiente que hay y efectivamente es un ambiente complejo porque el que era vicario general de la Legión de Cristo, cuando empezó todo el problema de nuestro fundador, una vez nos puso un ejemplo, ¿no? Decía una compañía aérea, y él dijo una, que no voy a mencionar, pero dijo si la línea era tal, te dice que ahora sí son puntuales, pues posiblemente se los crees. Pero el problema es que no tu percepción de puntualidad va a cambiar cuando empieces a tener experiencias de puntualidad en esa línea aérea. Entonces lo mismo sucede con la iglesia. ¿Cómo vamos a ir revirtiendo la desconfianza hacia el sacerdocio? Pues en la medida en que haya muchos sacerdotes que sean claramente fieles, en la medida en que haya muchas congregaciones que se tomen el tema muy serio, que haya muchas diócesis que se tomen el tema muy serio. La medida en cuanto al clero y en cuanto al pontificado, pues digo, la verdad es que esa respuesta no la tengo. Es complicado, ¿no? Pero yo creo que estamos pasando especialmente por una crisis de confianza en la iglesia. Es la impresión que a mí me da. Ay, a mí se me hace muy fuerte y quisiera retomar esto que está diciendo padre. Sobre todo como parte de la legión. Justo ayer estaba dando un curso prematrimonial y uno de los participantes me preguntó que... O sea, me preguntó... Pues obviamente se nota que mi formación es de reino y... O sea, cuando hablo y tal. Y además pues sí había comentado. Y me dijo, oye, yo tengo una pregunta. Y yo, ok. O sea, pensé que del curso. Y su pregunta era que... ¿Qué pensaban los legionarios sobre el Papa? Y sobre que el Papa fuera jesuita, ¿no? Y yo en mi mente pues me quedé como pues... ¿Qué van a pensar, no? Y yo pensaba mucho en cómo... O sea, yo me acuerdo desde mis tiempos de Lesid... Pues que uno de los grandes amores de Lesid... Pues es el Papa, ¿no? Y pues como que yo siempre he tenido esta imagen de que los legionarios se adhieren al Papa. Y rezan por el Papa. Y yo me acuerdo haber estado toda la vida en colegio legionario. En donde todos los días rezábamos por el Papa. Y se me hizo muy curioso que ahora se tuviera... O sea, que esta persona que me hizo la pregunta tuviera una imagen como de que... Es que los legionarios no quieren al Papa porque es demasiado liberal, ¿no? Entonces se me hace muy fuerte que justamente esto no es una experiencia nada más que tiene esta persona. Sino que usted mismo nos lo está compartiendo. Que es algo que... Que está ahí, ¿no? O sea, que muchas personas lo están pensando o lo ven así. Y justo pues lo que decía usted, ¿no? De estar de acuerdo con el Papa resulta que es ser tibio. Y pues precisamente por eso, pues bienvenido a la conjura de los tibios, ¿verdad? Este... Y creo que habemos muchos, ¿no? Que pues está... O sea, por... Que nos confunde mucho el hecho de que por qué por seguir el magisterio vivo. Y por qué por estar con el Papa. Y por qué por seguir en la barca de Pedro. Seríamos tibios. Eso debería ser como la posición de todos nosotros como iglesia. Estemos de acuerdo en lo personal o no, ¿no? Este... Justo ayer igual en el curso estábamos platicando de que, a ver, o sea, la iglesia es madre y maestra. Y tú también tienes la conciencia de poderte... O sea, de poder decir, ok, estoy completamente de acuerdo con esto, sí o no. A lo mejor no estoy completamente de acuerdo, pero lo sigo porque es la iglesia. Y porque me adhiero a la iglesia, ¿no? Sí, sí, claro. O sea, puede haber cosas que... Con las cuales yo no estoy de acuerdo con la iglesia, ¿no? O sea, o con una disposición... Pues hasta de mi superior, ¿no? En esta Santa Casa, si el superior dice, el domingo nos levantamos a las 6.50, pues puede ser que yo no esté de acuerdo, pero es parte de mi voto de obediencia, ¿no? Pero lo mismo, o sea, si yo, si a mí, sacerdote, Padre Hugo, me parece que la pandemia ya acabó y que todo el mundo debería de recibir la congén en la boca, es que yo no tengo autoridad para ejercer eso, ¿no? Entonces, efectivamente, esa desconfianza como que fue creciendo y ahora es como muy latente. Y sí, yo, en fin, hay muchas cosas que han cambiado. Pero, digo, yo que nací en el 71 y que yo crecí con San Juan Pablo II, yo veo las cosas diferentes. Y sí, si me permiten, me gustaría platicar sobre los puentes, porque creo que al menos en Twitter es una de las cosas que hace mucho ruido, ¿no? Antes de eso, les platico que cuando tú defines un sistema, tienes que definir las cosas, o sea, si en un sistema de información le llamamos datos a lo que alimenta el sistema y le llamamos información a los datos que el sistema procesó. Si tú vas a la Real Academia, posiblemente la definición es otra, pero hablando de sistemas de información, esa es la definición que hacemos. El problema que estamos viviendo también es que cada vez vivimos en un mundo mucho más complejo en el que hay muchas variables que manejar, que antes no manejábamos, ¿no? O sea, incluso ahorita que nos estamos poniendo de acuerdo, que dice José Miguel, oye, Marta, ya ecualizaste y yo le digo a José Miguel, oye, te voy a mandar el audio sin compresión y si GarageBand y tengo que checar si los gigas que tengo son suficientes y si el internet no sé qué. Es un mundo cada vez más complejo en el que es más difícil que todos tengamos conceptos, como decía Descartes, que tengamos ideas claras y distintas, ¿no? Y que todos tengamos las mismas ideas. Entonces, yo crecí con San Juan Pablo II y él y el Papa Benedicto nos hablaban de tender puentes, ¿no? San Juan Pablo II hablaba de, o sea, justamente una de las cosas que tenía como muy clavadas en el corazón era el muro de Berlín. El Papa Juan Pablo II y toda nuestra generación, ¿no? Este, digo, no sé ustedes qué tan viejos son, pero la canción esta de Scorpions del Silvidito, que yo creo que todos conocemos. Es cuando cayó el muro, pero como que en los ochentas para todos era cómo es posible que Alemania esté dividida en dos bloques. Entonces, el Papa hablaba de tender puentes en vez de poner muros y de repente, al menos cuando yo entré a Twitter, muchos sacerdotes jóvenes, o al menos un par de ellos españoles, y gente del Reino Uncristi o cercanas al Reino Uncristi, o sea, una, ¿cómo puedo decir? Una voracidad, una enjundia, una fuerza en contra de tender puentes que yo no entendí, de verdad no entendí hasta hace unos meses que me enteré de un sacerdote español que como que su eslógan es que se dedica a tender puentes y vi que estaba promoviendo un video donde una religiosa entrevistó a un satánico y el título era así como, ¿qué le vamos a aprender al satánico? Estoy tendiendo puentes. Y entonces, después de no sé cuántos años en Twitter, dije, ¡ah, ya entendí! Es una cosa muy diferente lo que yo entiendo por tender puentes a lo que algunos de los jóvenes entienden por tender puentes. Y yo creo que uno de los problemas que tenemos es que estamos tan metidos, tan imbuidos en la discusión que no nos hemos parado para saber de qué estamos hablando, ¿no? Y eso pasaba en las discusiones trinitarias de los primeros siglos de la iglesia, lo que para los griegos era persona, no era lo mismo para los latinos. Y unos decíamos que, o sea, unos decíamos ellos son herejes y los otros decían que éramos herejes. Y el problema es que a la hora de traducir del griego a latín, en Roma se usaba el latín, en la iglesia de Oriente se usaba el griego, teníamos conceptos diferentes y llevamos siglos peleándonos por cosas que a final de cuentas estábamos hablando de lo mismo. Entonces yo creo que parte de la polarización es esa. Cuando hablamos de tender puentes, en el fondo no entendemos de qué estamos hablando. No, es, en fin, es una de las cosas que yo creo que alguien tiene que llegar a poner orden. Y en fin, con los que son muy tradicionalistas, una de las cosas que se quejan, al menos en Twitter, y yo creo que tienen razón, es por qué los que están tan empecinados en tender puentes son tan agresivos con nosotros, los que somos tradicionalistas y no se han parado a tener puentes. Tienen toda la razón, ¿no? Entonces esta iglesia, esta iglesia en salida que el Papa Francisco está diciendo, pues ya ven que el Papa dice que hay que ir a la periferia, ¿no? Y si nos imaginamos el redil como un circulito y la periferia todo lo que está alrededor, pues hay periferia de todos los colores y sabores, ¿no? Está la periferia de la teología de la liberación y está la periferia de la gente que tiene atracción hacia el mismo sexo y está la periferia de muchas cosas. Pero en la periferia también están los tradicionalistas. O sea, ¿quién de nosotros va a ir para entenderse con ellos y para ir descubriendo que muchas veces estamos hablando de lo mismo, ¿no? Pero es lo que tú decías, José Miguel, se me hace que es este ambiente en el que como que creemos que la iglesia depende de mí. No de nosotros, ¿no? Depende de mí, de mi padre Hugo, y de ti José Miguel, y de ti Marta. Y donde Marta diga algo en contra es que yo me prendo y yo defiendo. Y la verdad es que yo no sé si Dios está en el cielo como diciendo, estos chavos no entienden. O sea, no necesitamos defender a Dios. Necesitamos custodiar la ortodoxia, sí, pero no así. O sea, no a base de sombrerazos y mucho menos, ¿cómo se llama? Como en contestación hacia el magisterio. Que son de las cosas que de verdad yo jamás vi venir, ¿no? O sea, cuando yo supe que habían elegido a un cardenal jesuita, yo dije, pues es que si es jesuita y lo eligieron, es que es un buen jesuita, ¿no? Pero mucha gente parece que a lo largo del tiempo ha estado maquinando y diciendo no es que todos los jesuitas están mal y si este es jesuita, pues significa que los mazones son de los brincos, de los brincos lógicos muy chistosos, ¿no? O sea, la iglesia está infiltrada por los mazones y el papa es mazón y la iglesia ya valió cacahuates. Entonces dice uno, ¿y de dónde sacamos estas cosas, no? Sí, bueno, es que justamente ese es el ambiente de polarización, que no es algo nuevo, ¿no? O sea, esta idea de la conspiración judio-mazónica ya lleva mucho tiempo y es algo que, digamos, se convierte en una explicación sencilla a cuestiones muy complejas que evidentemente en ellas navega también la iglesia. O sea, yo creo que el reclamo que no es algo nuevo nos lleva a esta idea de modernidad que muchos retoman de manera despectiva, ¿no? Esta categoría de modernista que muchos identifican con progresismo y que a su vez identifican con el concilio, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, la Gaudium et Spes reconoce que la iglesia recibe ayuda del mundo moderno. Es el número 44 de la Gaudium et Spes donde se habla, por ejemplo, de la importancia de la ciencia, las lecciones que han venido, por ejemplo, con la cultura de la democracia, etcétera, etcétera. Que son cosas que siguen resonando sospechosas porque precisamente está esta idea de que hay una infiltración maligna en el seno de la iglesia y que la nueva evangelización, la cultura de iglesia en salida está marcada con este fin, ¿no? Que curiosamente es una idea, me parece muy protestante, ¿no? O sea, es también un poco la idea que había o que tenían los luteranos del concilio de Trento. Si bien es cierto que también pues hay abusos modernistas y progresistas que también salen de la ortodoxia y que el propio concilio también veía como un peligro. O sea, por ejemplo, yo en Twitter y creo que aquí Marta estará de acuerdo conmigo, quizás lo que verdaderamente nos molesta es el reduccionismo y el desconocimiento del magisterio de la iglesia, que es muy complejo, que tiene demasiados matices, pero que tenemos garantizada por obra y gracia del Espíritu Santo que es infalible. O sea, creo que esa es la gran ventaja de los concilios y que como católicos, laicos, pequeños, ignorantes, pues nos adherimos fielmente a ello, ¿no? Claro, con diferente grado de adhesión, pero el propio magisterio reconoce que tenemos que considerar, por ejemplo, la figura del Papa y sus opiniones en temas muy particulares. Bueno, yo quizás en este sentido a mí me cambió un poco la ecuación la vida en esta cuestión del Papa Francisco. Yo vengo del mundo ignaciano. Entonces, pues estoy muy familiarizado con la espiritual ignaciana, con la compañía de Jesús, etcétera, etcétera. Y he visto, digamos, las dos caras de la moneda. He visto a esta compañía muy, quizás voy a decirlo de una manera, digamos, sin tapujos, a veces muy mundana, muy activista, que se le olvida, la cuestión mistérica, muy secularizante hasta cierto punto, pero también esta compañía de Jesús comprometida con la persona humana y comprendiendo este gran misterio y una fidelidad absoluta con la iglesia y con Pedro, ¿no? Por algo ellos hacen aquel célebre cuarto voto, ¿no? Sí. Y veo que hay un reduccionismo tremendo en la manera como ciertos sectores de la iglesia comprenden la cuestión social. O sea, yo creo que muchos en su desconocimiento postulados, legítimos, reconocidos por el magistrado de la iglesia son censurados y todos aquellos que se comprometan con estas cuestiones automáticamente son identificados con ciertas corrientes de la teología de la liberación, ¿no? Inclusive, la teología del pueblo, digamos, esta corriente teológica de donde viene el Papa Francisco, es vista como una teología de la liberación sin matiz alguno, sin ver que dentro del universo de las teologías de la liberación hay demasiadas líneas, ¿no? Y habrá unas muy heterodoxas, pero también hay otras que precisamente buscan esa fidelidad a la ortodoxia con un locus teológico muy claro que es la necesidad evangelizadora que tiene que ir de la mano con una experiencia social, por ejemplo, situada en América Latina y que esto es quizás uno de los grandes reclamos que se hacen, ¿no? O sea, bueno, mi esposa es profesora en colegio de legionarios y he podido ver... Salud. He podido ver el testimonio de los legionarios respecto del Papa. Y a mí me sorprende mucho porque cambió completamente la idea que yo tenía de la visión político-social de la legión, ¿no? Y para mí ha sido muy grato ver, por ejemplo, que la NAWAC es la universidad más activa en México sobre el tema Papa Francisco y que hay, por ejemplo, seguido eventos sobre economía de Francisco, sobre temas de justicia social que la propia compañía de Jesús invisibiliza, ¿no? Se supondría que tendría que ser ahí algo así como la punta de lanza. Y creo que al final, y esta es la lógica que creo que tendremos que tener los católicos para leer estos fenómenos, todo recae en la teología de la continuidad. O sea, entender que todos los papas posconciliares solamente están respondiendo a las exigencias de un sínodo y que las exigencias de este sínodo están inspiradas por el Espíritu Santo y que son lo mejor que podríamos tener porque es nuestro magisterio vivo para comprender la complejidad de nuestros tiempos, ¿no? Entonces, a mí lo que me causa mucho conflicto es por qué intentar rivalizar con la iglesia viva a partir de una idea sobre la tradición que, como bien dice un amigo, un padre, el padre Christopher, es más bien una falsa tradición porque la verdadera tradición es la del magisterio, es la que está reflejada en el sínodo, ¿no? Yo creo que estoy de acuerdo con el padre en que viene de la desconfianza. O sea, esta desconfianza a la infiltración, esta desconfianza, este miedo de que no, ya se infiltraron y todo eso. Creo que es una de las razones por las que surgen estos radicalismos. Porque tenemos la idea de que el radicalismo nos va a proteger, ¿no? Y ahorita, desde que el padre Hugo empezó a hablar de lo de la desconfianza, me acordé de un tunum sint. No sé si lo pronuncio bien. Siempre que pronuncio con ustedes me da como penita mi terrible pronunciación de latín. Vas bien. Pero, este... Sí vas bien. Ah, bueno, perfecto. Pero en el número dos, y se me hace muy fuerte porque pues está, o sea, está publicada en los noventas, no me acuerdo el año exacto, pero desde entonces se pone San Juan Pablo II. En efecto, ¿cómo podrían negarse a hacer todo lo posible con la ayuda de Dios para derribar los muros de la división y la desconfianza? Superar los obstáculos y prejuicios que impiden el anuncio del Evangelio de la salvación mediante la cruz de Jesús, único redentor del hombre de cada hombre, ¿no? Entonces, es una preocupación que está en la iglesia desde hace mucho. Esta preocupación por la desconfianza y por cómo nuestras desconfianzas pueden llevarnos a estar evitando esta transmisión del Evangelio y esta acción también por la justicia y por todas las cuestiones sociales que trata la iglesia. O sea, creo que es, o sea, surge mucho de ahí, de esta desconfianza. Sí, a ver, yo tengo muchas cosas que decirles. A ver, yo creo que una de las cosas que suceden y yo lo he platicado mucho, o sea, yo estudié cinco años ingeniería en sistemas computacionales. Digo, entré al seminario y por eso me gradué tan viejo, me da vergüenza decirlo, pero yo, mis, mis sinodales de la tesis fueron mis compañeros, ¿no? pero vamos, estudié cinco años y tuve que hacer una tesis. O sea, es normal que la gente te di, o sea, sabe que tú tienes autoridad para hablar de computación. Me falta mucha actualización y este, y hay cosas que no sé, pero, pero para estudiar, para ser sacerdote estudié once años, ¿no? y entonces de repente la morra de Twitter o el vato de Twitter, o sea, como que, como que sabe una teología que tú y dices, madre del amor hermoso, ¿no será que también hay una gran, este, o sea, aquello de que la ignorancia es atrevida con las redes sociales se ha magnificado, o sea, el hecho de postear algo y ponerlo o con unas palabras muy fuertes o con una imagen muy atractiva como que le da cierto grado de este, cierto grado de solemnidad, es como si tuviéramos un organigrama y lo aplastamos, ¿no? O sea, en las redes sociales no hay, no hay estratos, todo mundo somos iguales y yo creo que, yo creo que eso sí es un error, ¿no? Este, o sea, deberíamos de, de, a cada quien darle su, su espacio y saber que, que tiene su, 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 este, su área de, de experiencia y su área de conocimiento, eso por una parte y luego hablando de los jesuitas, este, a mí una de las cosas que, que me han, que me han llamado la atención, que me han apasionado es el, el hacer ejercicios ignacianos con el método de San Ignacio, o sea, yo entré a la Legión de Cristo y estuve 26 años teniendo ejercicios como nos los enseñaron, yo no sé si los jesuitas de entonces, este, o, o los, o los obispos españoles de entonces, pero era una temática jesuita sin el método jesuita, sin el método ignaciano, una, una temática ignaciana sin el método ignaciano y de repente a la Legión de Cristo empezó a llegar el, el método ignaciano por medio del pae Arana que, que este, la primera vez que yo estuve, hice ejercicios me pasó más o menos lo, lo mismo que le pasó al padre de Rainero Cantalamesa que decía que hace un franciscano en un ambiente carismático y que hace sintiéndose tan a gusto yo fui a un retiro más o menos carismático y, y me hice la, la misma pregunta decía que, que hace un legionario sintiéndose a gusto en un retiro carismático y después empiezo a hacer ejercicios ignacianos y empiezo a tener las mismas experiencias entonces, este, consultando, investigando me topé con, con un un padre jesuita que es el padre Rosano y estuve, me intercambié un par de, de mensajes con él sobre la mística y, y yo le preguntaba, o sea, el tema concreto de la mística en la, en la compañía de Jesús y, en fin, o sea, fue una cosa muy interesante pero a lo que voy es que la compañía de Jesús es enorme entonces, está todo esto que tú decías José Miguel la, la parte social la parte, este, o sea, de la teología de la liberación etcétera, etcétera pero, pero no podemos silenciar la parte mística de San Ignacio y que, y que hay un grupo de, de, de jesuitas que, que está planteándose cosas y que de hecho son medios, medios rebeldes o sea, curiosamente un jesuita místico es más o menos rebelde dentro de la compañía pero pues que padre, ¿no? Que padre que suceda eso entonces, también ese estigma de decirle a los, a los jesuitas que este, o sea, la, la misa de Coldplay que hicieron en la, en la Ibero de no sé dónde pues digo, la verdad es que sí estuvo medio, medio gacho, digo, no, en fin, o sea, como, aunque son de las cosas que litúrgicamente pues yo no estoy muy de acuerdo, yo dije, yo voy a hacer un retiro con música de metálica para que sea, y la, en liturgia ponemos nomás canciones de priscina para que vean que sí se puede hacer, pero en fin, o sea, yo creo que por una parte tenemos que aprender a ver también el todo de la compañía de Jesús y que el Papa Francisco pues está inmerso en todas estas cosas, ¿no? Y que el Papa Francisco es muy celoso de la ortodoxia, que esa es otra cosa, los padres que conocieron, no nada más los padres legionarios, todos los padres que conocieron al Papa Francisco cuando era cardenal de Buenos Aires, saben que si alguien había ortodoxo era él, la única compañía, la única provincia latinoamericana donde la teología de la liberación no entró y es más, los detractores argentinos del Papa Francisco le critican que no estaba alineado con la teología de la liberación y me parece muy injusto que ahora lo tachen de liberal cuando en Argentina se metió en muchos problemas porque lo tachaban de hiperconservador, entonces son también de estas cosas que uno dice bueno, o sea, ¿en qué momento perdemos la perspectiva de las cosas? pero efectivamente como decías José Miguel me parece que es el tema de la ¿cómo se llama? el tema de la polarización y volviendo llevo pues no sé si un mes o un par de meses con la onda de la esperanza yo creo que así como en los 60's en los 50's había una crisis eclesial de fe o sea como que como que se decía hay paganos prácticos o sea hay gente que se dice que se dice católica pero la fe está muy mal a mí me da la impresión de que gracias a Dios hay una nueva generación de jóvenes con mucha sed de ortodoxia con mucha sed de tradición pero yo creo que el gran pecado que vive la iglesia ahora es la falta de esperanza y el concilio vaticano segundo pues más o menos ya lo veía el documento este genial documento Gaudium et Spes o sea el problema de la esperanza y la alegría porque también desde la segunda guerra mundial mediados de la primera guerra mundial el mundo el mundo es un mundo más o menos triste ¿no? que pareciera que ahora el reggaetón no nos ha quitado lo triste pero nos hace creer que no estamos tristes ¿no? entonces yo lo que yo pienso es que a veces pensamos como esta idea de Leibniz que decía que Dios hizo el mejor de los mundos posibles y lo dejó como un relojero manejando un reloj y se fue quien sabe a dónde a mí me da la impresión de que a veces este tradicionalismo estas ideas conspiranoicas este pensar que la iglesia está infiltrada por la mazonería y por quien sabe que tantas cosas me parece que en el fondo es una especie de deísmo práctico es decir esa herejía del deísmo que cree que sí existe Dios pero que no se preocupa por los hombres pueden ser muy ortodoxos y pueden ir a todas las misas en latín del universo pero en el fondo hay un pecado práctico de esperanza y se están forjando un Dios un Dios deísta como como relojero como si estuviera comiéndose unos doritos y se le hubiera olvidado que la iglesia y que el mundo está en un problema y yo creo que justamente este tenemos que tenemos que tener la plena confianza de que Dios está más muy metido como siempre como siempre lo ha estado en la iglesia y que posiblemente nos hace falta aprender a dejar que Dios sea Dios y ese defender ese sentir que yo soy el paladín de la ortodoxia creo que en el fondo es hacer a un lado a Dios y decirle tú no te metas en la iglesia o ya que tú no te has metido en la iglesia déjanos a nosotros resucitar el tema del como se llama el tema del modernismo y quien sabe que tantas cosas pero en el fondo es una gran grandísima falta de esperanza teologal y tiene mucho sentido bueno mi autor preferido es el que le llaman el poeta en la esperanza de Charles Peggy y Peggy dice que a él no le sorprende que haya caridad o que haya fe pero que la esperanza es la más difícil y es la más pequeña de las tres virtudes pero es la más compleja pero por lo mismo de que es la más necesaria es la que a Dios más le gusta y a mí por ejemplo haber crecido con esta teología de la esperanza de Peggy y que también después a mí me formó mucho también las lecturas que el Dios nos dejó arrojados en el mundo y que la gracia ya no opera y me parece que un gran peligro también una gran tentación es que identificamos ya gracia y sacramento entonces para algunos estar en gracia es sinónimo de recibir la gracia entonces gracia es ir a misa diaria comulgar usar mantilla tener esta visión muy puritana del mundo y olvidarnos del auxilio providente que en todo el tiempo está operando y aquí es súper padre por ejemplo ahorita que pensaba lo del padre cantar la mesa como precisamente los vientos carismáticos enfatizan en particular en este punto de vista y es lo que nos hace así como como un digamos un cortocircuito sobre nuestras teologías prefabricadas sí a ver este ahorita que dices eso yo estuve tuve la gracia de estar cuando el cardenal Ratzinger dio el el este dio su discurso a los movimientos y yo pensé que estaba alucinando cuando el el cardenal Ratzinger estaba hablando de la iglesia diosesana y de las estructuras diosesanas y como que decía que que las estructuras diosesanas son muy celosas de las cosas que hace el Espíritu Santo y como que a veces le quieren poner así como el Espíritu Santo a ver no me saques de mi esquema y de repente el Papa el el que después fue el Papa Benedicto decía mejor más Espíritu Santo y menos estructura y yo decía estoy escuchando un alemán decir esto o sea que o sea y con todo el peso dogmático del del cardenal Ratzinger pero es cierto o sea y ese hombre es un santo o sea yo no dudo que 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 realmente es un santo pero pero o sea esa visión de decir dejen al Espíritu Santo ser el Espíritu Santo justo hace bueno la otra vez estábamos hablando con Rafa Peña de esto no es esta necesidad que tenemos como decir no es que nosotros vamos a salvar la iglesia no es que la iglesia no necesita que tú la salves porque Jesús ya salvó a la iglesia no y el Espíritu Santo la acompaña todos los días para que se siga santificando entonces no necesita que nosotros vamos así a luchar para salvar a la iglesia más bien lo que nos toca hacer es dejarnos salvar dejarnos santificar no tanto nosotros hacerlo sino recibirlo y recibir justo esa gracia y en cuanto a lo de la esperanza creo que sí es es muy interesante plantearlo así y ese me parece que es en ambos digamos lados es que no quiero decirlo así pero en ambos lados de esta dicotomía de esta polarización ¿no? tanto en las personas ultratradicionalistas como por ejemplo en las personas extremadamente progresistas como en Alemania o así ¿no? creo que es una profunda falta de esperanza de que la iglesia es el camino que dejó Dios ¿no? o sea es esta idea de es que tiene que haber algo más que yo pueda hacer o tiene que haber algo más que yo pueda salvar porque todo está terrible ¿no? y entonces por un lado todo está terrible porque todo es demasiado progresista y del otro lado todo está terrible porque todo es demasiado rígido y no nos estamos deteniendo a pensar que tal vez no es que ni estamos demasiado progresistas ni estamos demasiado rígidos solamente nos hace falta dejarnos ser instrumentos y no querer ser nosotros quien actúe sino ser simplemente instrumentos y dejarnos vivir lo que Dios quiere que vivamos también ayer cuando me preguntó esta persona lo de que si los legionarios estaban con el Papa o no yo le como que trataba de explicarle un poquito que pues no es un tema de si Francisco o no Francisco sino que es el Papa ¿no? y le decía es que también es esta idea que tenemos que tener el Papa que tenemos es el que tenemos que tener para los tiempos en los que estamos ¿no? yo hacía el chiste de que un poco como Batman ¿no? o sea a lo mejor es el Papa que algunos no quisieran pero es el Papa que necesitamos en este momento y el Espíritu Santo actúa en que tengamos el Papa que necesitamos en este momento y los obispos que necesitamos en este momento y los sacerdotes que necesitamos en este momento y los laicos que necesitamos en este momento y si auténticamente tenemos la esperanza de que esto es así pues entonces podemos empezar a confiar pues en nuestros sacerdotes en nuestros obispos en el Papa y en la iglesia como institución ¿no? sí a ver una cosa sobre la gracia que también fue uno de mis primeros traumas en Twitter hace un par de años que algún señor de estos que son que se ponen un un arroba que es ficticia yo hablaba algo de la gracia en la conversión y esta persona me decía o sea me dijo algo así como que pues no sé dónde estudió usted no sé dónde estudió usted la la teología porque quien no está en gracia no puede acceder a nada y es lo que tú decías José Miguel a ver cuando San Agustín se convirtió no estaba en gracia digo o sea lean lean las lean las 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 como se llama las las confesiones de San Agustín o sea tener una vida bastante distraída y y la autobiografía de de San Ignacio Loyola pues también o sea todo es gracia todo es obra de Dios y y también la conversión es obra de Dios más que una obra del hombre entonces cuando un cuando alguien se convierte o sea cuando alguien está en pecado mortal y tiene el movimiento para convertirse eso también es gracia Dios también viene de Dios entonces el padre este Rosano el jesuita del que les hablaba que 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 estuve hablando con él sobre la sobre la la mística él me decía que en la compañía de Jesús había mucho voluntarismo y cuando yo lo escuché dije pues ya sé de dónde nosotros aprendimos el voluntarismo en la legión o sea la legión de Cristo se formó sus primeros años en comillas con jesuitas y les aprendimos el voluntarismo digo qué bueno que un jesuita me dijo el problema viene de nosotros el voluntarismo es creer que todo depende de la voluntad y y negar la gracia el quietismo es creer que todo viene de la de la gracia y no el hombre no tiene nada que hacer pero como muy bien cita santo Tomás Aristóteles eh in medio virtus o sea entre el voluntarismo y el quietismo está la visión concreta y es que la gracia la gracia te mueve también a la conversión o sea la gracia no es la gracia santificante pero hay una gracia que te empuja para que te vayas a confesar y es la gracia que hizo que que san que san Agustín pudieras por fin salir aunque él ya quería salir de la vida que llevaba no tenía la fuerza para hacerlo no fue su voluntad fue la gracia de Dios y lo mismo en san Pablo y lo mismo en este lo mismo en san en san Agustín en este en san Ignacio Loyola en san Francisco de Asís y a veces se nos olvida eso y yo creo que cuando cuando estábamos con todo este tema del voluntarismo en la legión de Cristo yo decía los legionarios de Cristo estamos enfermos de control y por control me refiero justamente a cuando quieres controlar tanto que te olvidas de que Dios es Dios entonces después me invitaron a un retiro en Estados Unidos un retiro para sacerdotes y dije no o sea no somos los legionarios los que estamos enfermos de control es que los sacerdotes estamos enfermos de control y luego con esa idea voy a la parroquia y la señora que guarda la llave del sagrario también es súper controladora y la secretaria y luego platicas con las mamás de kinder y son súper controladoras y luego ves estos señores de Twitter que creen que ellos van a salvar la iglesia y finalmente es una enfermedad de control el problema es que vivimos en un mundo tampoco tampoco este como se llama tan inseguro vivimos tan metidos en el miedo que nuestro que nuestro nuestro instinto nos llama a querer controlar todo y a sacar a Dios o sea a sacar a Dios de la ecuación y es precisamente el pecado contra la esperanza o sea cuando si yo creo que la misa que la comunión tiene que ser en la boca y no en la mano ¿cuántos de nosotros lo primero que hacemos es ir a la capilla ponernos de rodillas delante del Santísimo y decir Señor dime que tenemos que hacer o sea ¿por qué nos la pasamos peleando en vez en vez de abrir el ojo de la oración ¿no? a veces pienso que Jesús si se volviera a aparecer nos metería el oído a todos los pulgares en los oídos y nos diría a todos efeta porque porque o sea estamos muy faltos de escuchar a Dios muy faltos de escuchar al Espíritu Santo y estamos muy muy prontos para poner etiquetas a medio mundo y en este sentido creo que hay uno de los grandes carismas del Papa Francisco ¿no? donde creo que se ve más su carisma ignaciano Massimo Borgesi lo refiere como un gran maestro de ejercicios espirituales un maestro de discernimiento para la Iglesia Universal y esto que menciona el Padre de la cuestión voluntarista es muy cierta ¿no? que quizás es una consecuencia de una mala comprensión de la llamada teología del como si que es una cuestión que está dentro de los ejercicios ignacianos ¿no? la teología del como si es esto haz todo como si dependiera de ti hazlo todo como si todo dependiera de Dios ¿no? esto de más o menos rezando y con el mazo dando y precisamente cuando se pierde la esperanza caemos en este pelagianismo y en esta ambición de quererlo restaurar todo a partir de nuestras fuerzas humanas negando la primacía de la gracia o sea yo me he encontrado gente en Twitter por ejemplo que cuando yo afirmo la primacía de la gracia me acusan de luterano cuando parece que no comprenden o que no conocen las posturas que la Iglesia Católica tiene al respecto ¿no? y digo claro que siempre está este riesgo de quietismo ¿no? y creo que precisamente aquí es donde viene la cuestión del discernimiento y donde como cristianos como miembros de la barca de Pedro tenemos que poner a la mayor gloria de Dios nuestra vocación aquello que nos ha sido dado o sea yo aquí me sale completamente mi formación ignaciana ¿no? esto que dice San Ignacio en su oración de toma Señor y recibe mi libertad de muera mi entendimiento mi voluntad mi haber mi poseer tú me lo diste a ti Señor lo torno todo es tuyo disponer a toda vuestra voluntad dadme vuestro amor y vuestra gracia que ya me basta ¿no? entonces cuando uno cuando uno entrega eso ¿no? cuando uno dice toma Señor y recibe todo lo que yo tengo tú me lo has dado y a ti te lo regreso y haz de mí lo que tú quieras o sea cuando damos este fiat creo que es cuando verdaderamente estamos dejando actuar esa teología del como si pero que requiere un trabajo espiritual complejo ¿no? y no sé cómo usted lo vea padre aprovechando que usted interesa en las cuestiones de mística es ¿qué tanta falta nos hace pasar de la oración de la repetición por ejemplo a la oración voy a decirlo así de una manera también medio ignaciana ¿no? a la oración encarnada a la oración evangélica contemplativa que nos llama o nos lleva a la misión le pegaste a mi a mi gran tema actual yo creo que yo en mis ejercicios espirituales previos a la ordenación el padre el padre Donald Corrie nos decía que la que la contemplación que todos estamos llamados a la contemplación y que deberíamos aprender a hacer contemplación más contemplaciones y yo le creí pero nunca lo pude hacer hasta que fui a un retiro que para mí era más carismático y de repente se paró una monjita Sister Miriam que yo no sé si tiene ahí cierta relevancia en redes y se paró enfrente y nos empezó a dirigir una contemplación no evangélica pero en una contemplación y yo entré en crisis porque decía o sea yo soy legionario de Cristo y he estudiado miles de cosas y sé metafísica y la abuelita de Tarzán y porque viene esta monja santa y me hace experimentar lo que yo nunca había experimentado y gracias a Dios a los meses voy a ejercicios ignacianos con el método ignaciano y me doy cuenta que no es tan difícil hacer una contemplación y luego platicando con alguno de los padres que estuvo yendo con el padre Arana el jesuita este que a nosotros nos empezó a enseñar el método como renovado método jesuita de ejercicios ignacianos y yo le decía a uno de los padres que fue al curso con él y le dije padre o sea dígame qué dicen los jesuitas de la mística porque 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 esto es mística o sea y al final de cuentas creo yo que la renovación carismática es mística este o sea con la definición de santo tomás y el padre me decía mire el padre Arana dice que cuando se hacen bien los ejercicios suceden cosas ¿no? y ese suceden cosas pues son experiencias más o menos místicas entonces leyendo al padre de rollo marín que es un este ¿cómo se llama? es un dominico muy tomista como todos los dominicos él él dice que santo tomás define un acto que hay que diferenciar entre el acto místico y la vida mística dice todos tenemos actos místicos y un acto místico es el acto en el que el espíritu santo acta sus dones y entonces con esa definición yo que soy muy tomista como que dije pues entonces me puedo ir como gorda en tobogán sobre la mística y abandonarme en Dios para ser contemplativo pero efectivamente yo creo que la compañía de Jesús malentendió en un tiempo la falta de contemplación y la misma compañía de Jesús está retomando toda esa visión más contemplativa y gracias a Dios los legionarios que aprendimos de ellos una forma más acartonada ahora estamos aprendiendo de ellos una forma más contemplativa pero es que yo creo que la o sea yo creo que nosotros vamos a salir de este atolladero eclesial precisamente por medio de la oración porque porque el abandono o sea la confianza en Dios te lleva al abandono y el abandono te lleva a saber que el que va a solucionar las cosas es Dios un padre un padre legionario el padre Villagrasa me decía que que iba a hacer unas playeras que dijeran relájate Dios existe y no eres tú y como que ese debía de ser el eslogan de todo Twitter ¿no? o sea a ver compadre Dios existe y no eres tú o sea Dios tiene un plan esa es una frase del cardenal Ratzinger que me encanta Dios tiene un plan que te antecede y te implica a veces pensamos que nosotros tenemos que tener el plan ¿no? es que a mí se me ocurrió que la misa en latín es lo que va a salvar a la iglesia pero no me he sentado yo a decirle a Dios Señor dime cómo vas a salvar cómo vas a salvar a la iglesia y qué me toca hacer a mí yo creo que efectivamente una de las cosas que más nos hace falta es ser más contentativos y en el Reino Cristi me llama mucho la atención que nos peleamos mucho nosotros tenemos una especie de binomio que es antes decíamos un miembro del Reino Cristi es contemplativo y conquistador y el cardenal Velasio nos dijo que no le gustaba el conquistador y nos peleamos no saben o sea cómo nos peleamos para ver si éramos conquistadores si éramos evangelizadores si éramos ardientemente evangelizadores pero el tema de ser contemplativos quedó intacto y para mí es una de estas cosas del Espíritu Santo que está en el cielo frotándose las manos diciendo lo logré o sea el Reino Cristi es contemplativo pero yo lo que estoy viendo es que el padre canta la mesa el mismo movimiento carismático esta renovación de los jesuitas hacia la mística yo lo que creo es que el Espíritu Santo está acogiendo a su iglesia y le está llevando a la mística y le está llevando a la contemplación y a final de cuentas eso es lo que va a salvar a la iglesia o sea es esa esa pausa de la mística que hubo después de Santa Teresa y de San Ignacio no ha habido místicos desde el siglo XVII y yo creo que esto o sea en medio de esta crisis yo yo no creo para nada que el mundo está a punto de acabarse yo lo que creo es que que viene una etapa de la iglesia en que volvamos a retomar a todos esos santos que tenemos guardados en el cajón que si tú lees a San Ignacio o sea de estos amigos que hablamos si leyeran a San Ignacio y a Santo Tomás y a este y a San Agustín dirían que son modernistas o sea o sea porque a veces es un poco escandaloso lo que dicen pero yo estoy convencido de que de que viene una gran primavera de la iglesia una gran primavera en la que este en la que va a haber mucha santidad en la medida en que nosotros en vez de en vez de empeñar nuestra voluntad únicamente en hacer apostolado que la empleemos para ponernos de rodillas orar recibir de Dios y como decía Santo Tomás de Aquino contemplata alistradere primero contemplar de rodillas y luego salir al apostolado ¿no? pero yo estoy convencido que este que que la primavera de la iglesia está está por venir digo no sé si yo la voy a ver o no pero 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 esto no va a acabar así ¿no? ¿a ti te gusta el rock progresivo italiano José Miguel? pues la verdad es que he escuchado muy poco ¿no? solamente como se llama esta banda muy famosa que inspiró a los caifanes son muy famosos fue el nombre así que sí recomiéndala no es que yo realmente de rock progresivo sé poco o sea lo que he escuchado son así cosas como todos ¿no? King Crimson y de eso y sobre todo cosas argentinas espineta es que es que hay un grupo hay un grupo que se llama Banco de Mutuo Socorso que es progresivo italiano y tiene una canción muy padre que dice que que este que que la primavera te arriba te llega de improviso como una como una malatía como una este enfermedad ¿no? y dice te crece dentro de la cabeza y te das descubres que tienes necesidad de este sol y yo yo estoy convencido de que efectivamente en la medida en que en que vivamos las las virtudes teologales en la medida en que seamos más hombres de rock hombres y mujeres de rodilla que más que que más de pancarta y de y de este y de indignación o sea más que hombres indignados de iglesia seamos hombres de rodilla de iglesia yo creo que en esa medida vienen vienen muchos santos eh también con la con la con la con la consagración a la virgen al menos san juan pablo segundo fue uno de los que se consagró a la virgen y llevó la santidad y estoy convencidísimo convencidísimo de que en la medida en que nos nos consagremos como lo hizo san juan pablo viene una gran generación de santos si hacemos las cosas bien me o sea me encantó la manera de ponerlo creo que es algo que tengo que llevar a la oración cada vez que tenemos grabación del podcast salgo con algo nuevo que me tengo que llevar a la oración o sea que tanto porque bueno no sé hace esta semana y la pasada ha habido varios eventos en el colegio yo también soy maestra en colegio legionario y ha habido el vía cruz y la misa viernes primero y todo esto y yo hablaba con el capellán del colegio con el padre Camarena y traíamos como una frustración la coordinadora de formación integral y yo y el padre de que es que ¿por qué los niños no se comportan en misa? ¿y por qué los niños no saben lo que es la Eucaristía? y a uno de los niños se le cayó una forma y pasó como si el niño siguió como si nada su camino y nosotros friqueadísimos de que no ¿por qué no? y ahorita que estamos hablando de esto pues me pico pensando no es porque no les digamos no es porque no les estemos diciendo constantemente no es porque no se los enseñemos no es porque no tengan su libro de formación católica es porque no lo ven no lo ven en sus familias y no lo ven en nosotros o sea si ellos no ven ese espíritu de oración ese amor a la Eucaristía esta esperanza en Dios y esta esperanza en la gracia no les va a servir de absolutamente nada que les demos 80 mil clases y es que me parece que el ruido nos hace voluntaristas ¿no? o sea ahora que lo que decía el Padre Hugo yo también creo en esta primavera del espíritu y pero sí creo que previo a esto tiene que haber primero una voy a decirlo así como lo diría Garrigou Lagrange ¿no? como una vía purgativa de los principiantes y que nos demos cuenta de nuestra miseria o sea creo que todos estos problemas en Twitter todas las veces que nos estamos que estamos frustrados por cosas que ponen o sea las veces que inclusive nos desconectamos en nuestra vida cotidiana por estar ahí peleando yo soy el primero en decirlo y es algo que intento corregir con más frecuencia olvidamos me parece lo esencial y lo básico entonces yo yo le pregunto Padre para ir cerrando en todo este ruido ¿cómo podemos acercarnos a la oración contemplativa? ¿cómo podemos acercarnos más a Cristo? ¿cómo podemos compaginar esto con el ruido de las redes sociales? etcétera etcétera porque creo que dice Remy Bragg ¿no? hay que ser moderadamente modernos creo que gracias a Dios también gracias a este ruido tenemos mucha información y tenemos una posibilidad de acceso a más información o sea por ejemplo ahorita que que me suena a lo de Garrigou Lagrange ¿no? o sea justamente hace unos días me encontré una página donde están todas sus obras digitalizadas y uno puede tener las tres edades de la vida interior a la mano y disponibles para consultarlos cuando uno quiera ¿no? pero ¿cómo apacentar nuestro espíritu nuestra vida de novedades frente a tanta novedad frente a tanto ruido frente a tanta fórmula fácil frente a este mundo donde digamos hay una suspicacia natural siempre al otro ¿no? por ejemplo en Twitter pasa mucho que para todos pues todos son fariseos todos son eh corderos con perdón lobos con piel de oveja donde el otro pues fácilmente se enmascara en un username y se define y se define por un avión mira ejercicios ignacianos número 46 número 46 número 47 y número 48 eh me encantaría que nos pudiéramos echar un podcast este anexo para hacer un tallercito de oración hacer un ejercicito de ejercicito ignaciancito este de oración pero pero digo para los que lo tengan para que los los que quieran lo tengan pero este yo les doy tres pasos que son de San Ignacio y que que es lo que he estado haciendo en los equipos del Reino Inquistia donde a donde he estado dando retiros con con frutos muy bonitos ¿no? primer paso la oración preparatoria de San Ignacio señor concédeme que todos mis todas mis intenciones mis acciones y operaciones vayan dirigidas únicamente para servicios y alabanza de tu vida majestad ¿qué puede ser eso? y el que no se la sepa y se sepa la canción la cancioncita esta que tú decías toma señor mi libertad lo mismo o sea puede funcionar eso segundo paso contemplación viendo el lugar hacer una este saber que lo que yo tengo que hacer es como dice San Ignacio con la visión de la imaginación irme componiendo el lugar de lo que voy a contemplar si estoy contemplando la multiplicación de los panes pues tengo que emplear mi imaginación para ver todo lo que está sucediendo este yo les digo siempre a las a las personas a las que les dirijo si yo les digo Mickey Mouse se los representan en la imaginación ¿no? entonces este pues hay que hay que invocar al Espíritu Santo para que entre nuestra imaginación y yo después con la con la visión de mi imaginación ver el lugar de lo que quiero contemplar y el tercer paso como dice San Ignacio demandar a Dios lo que lo que quiero y deseo o sea que que es lo que quiero este él dice si estoy meditando en la en la resurrección pues quiero gozarme con Cristo resucitado si estoy meditando en la crucifixión quiero dolerme con Cristo dolorido pero este pues si estoy meditando en la multiplicación de los panes pues a lo mejor justamente lo que quiero pedirle a Dios es que saber que el que va a resolver las cosas es él y no yo que a él le bastan cinco panes y dos peces para darle comer a toda una gente y yo no necesito preocuparme esos tres pasos oración preparatoria contemplación viendo el lugar con la imaginación y pedirle a Dios lo que quiero y contarme una película en la en la en la imaginación este pero de verdad yo sería feliz ya lo he estado haciendo mucho yo sería feliz este haciendo un tallercito de si quieren treinta minutos con una contemplación para que vean que no es tan difícil ¿no? pero es eso número cuarenta y seis cuarenta y siete cuarenta y ocho de los ejercicios de San Ignacio súper está súper interesante la idea del taller hay que planearlo hay que armarlo sí sí y creo que es lo lo padre también de las de las herramientas que hoy tenemos ¿no? para para acercar por ejemplo estas cuestiones de mística en la vida o sea por ejemplo había un ejercicio o una herramienta que nos permite la tecnología sobre esto y que a mí me ayuda mucho en mi vida cotidiana para discernir son las meditaciones de rezando voy que es este ejercicio de la provincia española de la compañía de Jesús para acercar la espiritual ignaciana y que tienen su meditación evangélica precisamente con este método que recomienda el padre ¿no? pero creo que no bueno o sea no sé si es mi mi aridez espiritual ¿no? pero quizás con eso no basta o sea yo lo veo mucho porque por ejemplo ahora en cuaresma yo tuve la la tentación para discernir de cerrar mi twitter de dedicarme a otras cosas de tener una vida de oración más plena pero luego también me surge como esta inquietud de decir bueno y si uno renuncia a todo esto también que tanto uno intenta digamos traicionarse a sí mismo por eso creo que es muy importante también siguiendo ya en esta lógica ignaciana empezar a identificar las las mociones ¿no? y poder distinguir perfectamente las consolaciones las desolaciones entonces estos métodos que creo que que no no se aprenden a la primera y por uno que más haga ejercicios ignacianos esto siempre queda queda ahí en el tintero ¿no? entonces para ir cerrando padre algún aparte de de estos números de los ejercicios que nos recomienda algún libro alguna canción algo que que le podamos dar a nuestra audiencia para que para que yo 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 te digo lo que lo que dice el Pairarana que el el jesuita este del que he hablado mucho él dice que Dios siempre nos habla que la la este el problema es que no conocemos cuál es su gramática porque tú me dices qué canciones es que es que yo escucho Air Supply y y y y me habla de Dios y escucho este a este a Johnny Mark y este el el guitarrista de de Smith y puedo escuchar a Pink Floyd y y me habla de Dios y a veces estoy en Atul o sea no sé si han escuchado la canción esta de Neuma yo 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 lo que lo que les sugiero es vea hay una consagrada que está en en Spotify Amelia Silva si ella 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 es muy mística este y yo creo que puede ayudar mucho escuchar escuchar la canción y abandonarse pero yo creo que lo lo que más o sea lo más importante y no lo no lo dije a la hora de los pasos lo más importante es que el Espíritu Santo llega donde es invitado y donde es acogido yo 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 lo que les invito es que este o sea la actitud interior tiene que ser decirle al Espíritu Santo te doy permiso de que tomes mi imaginación y que tomes mi voluntad y mi entendimiento y mi corazón y mi psicología y que te doy permiso de que entres y que tú seas el maestro de la oración y también José Miguel podemos hacer una apuesta a que este digo que 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 haciendo este 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 ejercicio sencillo verás que 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 es que es mucho más fácil de lo que de lo que creemos y y yo lo dije hace rato o sea yo lleve estuve 25 años de mi formación legionaria dándome de de topes sé sé que también es un don y que y que el Espíritu Santo te lleva por ahí pero pero lo que posiblemente lo la gran diferencia fue que cuando yo empecé a creer que podía contemplar no porque 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 efectivamente el discernimiento de espíritus es muy es muy importante y este y después de ejercicios de mes me dan consolaciones así de repente hablando y así Jesús me va diciendo por dónde va la cosa pero 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 no es tan difícil o sea es nada más la actitud interior de decir al Espíritu Santo yo confío en que si me abandono en ti tú vas a hacer lo que te toca y este y y y sucede ¿no? y ojalá que podamos hacer algo ya tú fuiste el que me el que me el que me estás este cuchileando y al final padre o sea justo esto que también dices es muy ignaciano ¿no? porque en la última parte en la en la contemplación para alcanzar amor o sea cuando me parece que encontrar a Dios en la canción de Air Supply en la canción de Johnny Mar a mí me pasa mucho con Belán Sebastián como encontrar ahí es precisamente lo que invitan los ejércitos ignacianos que es a ver a Dios en todas las cosas encontrar a Dios en todas las cosas y ver como cualquier oportunidad cualquier acto humano es posibilidad de rendir a su mayor gloria ¿no? a partir de de las gracias y los dones que nos dan pero al final o sea creo que el punto está en esto o sea precisamente en una vida contemplativa fuerte y en dejar que el espíritu y la gracia opere libremente nosotros yo sé yo sé que Marta es es devota de la oración del abandono de Charles de Foucault y creo que también lo podemos ver muy claro ¿no Marta? ay sí ¿sabes cuál te recomiendo Marta? digo ya habrán visto que soy muy ignaciano este ahí está la la oración del abandono de el el padre Piñatelli el padre Piñatelli es el que el que estuvo luchando para para que se restituyera la compañía de Jesús después de haber sido suprimida y es precioso además fíjate José Miguel que interesante la compañía de Jesús fue restaurada no a base de voluntad sino a base de abandono que fuerte eso sí a mí me cuesta mucho el abandono entonces cualquier oración de abandono que me quieran recomendar yo soy muy feliz es parte de mi de la espiritualidad que trato de de tener entonces ay miren ya la encontré buenísimo padre me la voy a aprender es un poco larga pero creo que con esto podemos ir cerrando yo me quedo con con esto ¿no? algo muy ignaciano también es recoger los frutos del día y yo el fruto que recojo de este episodio es esto con último que decía el padre así como la compañía de Jesús no no se restituyó por la voluntad ni por lo por el por el voluntarismo por el activismo político sino por el abandono creo que eso es lo que lo que hoy nos puede dar una luz donde creo que el papa nos ayuda a discernir ¿no? el abandono que tenemos que tener para poder tener esperanza en que vendrá esta primavera de la iglesia y que al final nosotros solamente somos un pasajero más de esta barca de este pueblo de Dios que camine en la historia y que tiene que tener firme sus promesas de salvación creo que ahí está la esperanza y saber que después de Pentecostés la promesa es clara ¿no? no nos va a abandonar el Espíritu Santo y y su obra su su gracia la vemos encarnada en todo momento ¿no? en ahorita es un momento de gracia en este momento creo que estamos experimentando esta obra del Espíritu y que se manifiesta de las maneras más insospechadas y creo que ver al mundo a partir de la gracia nos permite descubrir estos tesoros y sin duda ese es el alimento de la esperanza ¿usted con qué? bueno primero ¿tú con qué te quedarías Marta? para finalizar con que nos diga el Padre Hugo con el fruto que hoy se lleva yo el fruto que me llevaría de este episodio es trabajar más en la esperanza teologal ya tiene un rato que con los dos lo he platicado que necesito trabajar mi esperanza teologal pero creo que más allá de hacerlo solo por mí o sea hacerlo porque es lo que ahorita creo que el Espíritu Santo nos está pidiendo como iglesia ¿no? eso sería principalmente el fruto que yo me llevo que me llevo especialmente para ponerlo en oración y yo lo que me quedo es el el hambre de de contemplación que hay en el mundo actual y la necesidad y este o sea y el seguir y el seguir con este estos métodos tan sencillos dirigiendo contemplaciones que de verdad están dando fruto y pero me quedo con con que no estoy loco que efectivamente la esperanza es importante que que no estoy loco que la abandono no nada más es una cosa que se me ocurrió a mí por lo menos hay una loca más aquí este y que y que es el camino de que tenemos que seguir ¿no? o sea como que me me alienta seguir lo que lo que yo siento que el Espíritu Santo me está diciendo bueno si me permiten para terminar con el capítulo les voy a compartir un pequeño fragmento de Charles Peggy en el pórtico del misterio de la segunda virtud donde habla precisamente de la esperanza dice Peggy la fe que amo más dice Dios es la esperanza la fe no me sorprende no me resulta sorprendente resplandezco tanto en mi creación en el sol y en la luna y en las estrellas en todas mis criaturas en los astros del firmamento y en los peces del mar en el universo de mis criaturas sobre la faz de la tierra y sobre la faz de las aguas en los movimientos de los astros que están en el cielo en el viento que sopla sobre el mar y en el viento que sopla en el valle en el tranquilo valle en el recogido valle en las plantas y en los animales y en los animales de los bosques y en el hombre criatura mía y en los pueblos y en los hombres y en los reyes y en los pueblos en el hombre y en la mujer a su compañera y sobre todo en los niños criaturas mías en la mirada y en la voz de los niños porque los niños son aún más criaturas mías que los hombres todavía no han sido desechos por la vida de la tierra y entre todos ellos son mis servidores antes que todo y la voz de los niños es más pura que la voz del viento en la calma del valle en el valle recogido y la mirada de los niños es más pura que el azul del cielo que la blancura lechosa del cielo y que un rayo de estrella en la tranquila noche resplandezco tanto en toda mi creación en la ínfima en mi criatura ínfima en mi sierva ínfima en la hormiga ínfima que atesora a poquitos como el hombre como el hombre ínfimo y que cava galerías en la tierra en el subsuelo de la tierra para amontonar allí mezquinamente los tesoros temporales pobremente y hasta en la serpiente que engañó a la mujer y por eso arrastra sobre el vientre y que es mi criatura y que es mi servidora la serpiente que engañó a la mujer mi sierva que engañó al hombre mi siervo resplandezco tanto en mi creación y ya bueno aquí me voy a saltar una parte porque viene mucha parte pero esta parte me parece importantísima dice Peggy pero la esperanza dice Dios sí que me sorprende a mí mismo sí que es sorprendente sí que es sorprendente y seguro la más grande maravilla de nuestra gracia y yo mismo me quedo sorprendido y mi gracia tiene que ser en efecto una fuerza increíble y brotar de una fuente y como un río inagotable desde esa primera vez que brotó siempre que brota en mi creación natural y sobrenatural en mi creación espiritual y carnal sin dejar de ser espiritual en mi creación eterna y temporal sin dejar de ser eterna mortal e inmortal y esa vez oh esa vez de esa vez que brotó como un río de sangre del costado abierto de mi hijo ahí les puedo compartir esto yo les recomendaría esto el pórtico de la segunda virtud de Pegui creo que es de las obras más bellas que hay en la historia de la iglesia sobre el tema de la esperanza y cerraría con esto yo también otra recomendación que les daría es la última parte en la gloria de Hans Urs von Balthasar en la parte de los estilos laicales donde promueve precisamente esta teología de la esperanza a partir de Pegui y que como ustedes sabrán pues esta es una de las grandes influencias en la renovación o al pues en el ayornamiento teológico que vivió la iglesia en el concilio a partir de de teólogos como el propio von Balthasar o de Lubac que recuperan mucho de esta teología de la esperanza de Charles Pegui pues nos despedimos por esta ocasión muchísimas gracias padre por haber aceptado nuestra invitación ¿dónde lo pueden encontrar? este en Twitter en Twitter creo que soy HMontesSK y en en Facebook que ya nunca lo abro pero es Hugo Montes Skritchley y en Instagram creo que también soy este ¿cómo se llama? soy Hugo Montes Skritchley creo Skritchley el apellido raro que vean es eso yo Montes y luego un apellido raro es eso super y bueno como ya saben a mí me pueden encontrar como arroba circunlocución en Twitter y a josemiguel arroba filomoro con ph ¿verdad? sí es correcto pues muchísimas gracias tibios por acompañarnos en este episodio Dios los bendiga y nos vemos hasta la próxima chao bye bye chau chau Gracias por ver el video.